El último día cerramos ya con la recepción, cerramos con un total de 11,722 solicitudes, que es un 50% más que lo que recibimos el año anterior. El año anterior recibimos 11,500, pero de la zona urbana estoy hablando solamente, pero considerando el nivel medio superior y el superior. Si consideráramos solamente el nivel básico, estamos hablando que recibimos un 50% más de solicitudes que el año anterior.